Hola, buenas tardes familia Club Militar, los saludo, les doy la bienvenida a la actividad que tenemos programada para hoy. Hoy tenemos una actividad que consiste en hacer instrumentos musicales con material que encontramos en nuestra casa. Estas actividades especialmente están más enfocadas a niños pequeños, a bebés, niños pequeñitos, y esto todo con el tema de estimulación sensorial o estimulación auditiva, ¿listo? Entonces vamos a hacer algunos instrumentos. Vamos a empezar con las castañuelas más conocidas, ¿listo? Entonces para ello vamos a necesitar una laminita, una o dos laminitas de cartón, ¿listo? Unas dos tapas metálicas y tijeras, silicona, ¿listo? Entonces vamos a empezar haciendo un óvalo, ¿listo? En la laminita de cartón y luego lo vamos a recortar, acá, ¿listo? En este caso voy a hacer dos, listo para poderlas trabajar, ¿listo? Y ahora vamos a recortar. Listo, nos debe quedar algo así, una figurita, de esta manera y vamos a hacer lo mismo con la otra, ¿listo? Listo, ya tenemos las dos laminitas recortadas. Ahora lo que vamos a hacer es pegar, ¿listo? en cada extremo del óvalo, una tapita, ¿listo? Entonces vamos a llenar de silicona, ¿listo? vamos a poner las dos tapitas, ¿listo? vamos a poner las dos tapitas, ¿listo? acá, ¿listo? Y vamos dejando secar, ¿listo? Que se enfríe la silicona y lo mismo hacemos con la otra laminita. nos vemos acá, ¿listo? vamos a poner las dos tapitas. vamos a esperar que esta seque y mientras tanto vamos a doblar por la mitad el óvalo, listo el cartoncito para que las dos tapas coincidan listo, acá ya tengo la primera o mi primer instrumento que es conocido como las castañuelas listo, acá vamos a mirar esta hacemos lo mismo listo y ya tengo el primer instrumento listo, acá trabajamos solo tres deditos listo, o también la pinza, de la que siempre les hablo listo tenemos nuestro primer instrumento acá vamos con nuestro segundo instrumento listo vamos a necesitar dos platos desechables vamos a necesitar lana listo lana en este caso pues voy a usar roja para que se diferencie el color del al color del plato listo bueno voy a necesitar tijeras y voy a necesitar cascabel listo estas bolitas de sonido listo que son conocidas como cascabel listo voy a necesitar seis listo lo que vamos a hacer es una pandereta listo 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 entonces primero vamos a empezar abriendo huequitos a los dos platicos listo entonces lo que voy a hacer es unir los dos platos acá y voy a unir voy a con un con algo puntudo voy a empezar a abrir huequitos listo seis huequitos a los dos platos listo entonces lo que voy a usar es un palito de pincho listo y voy a empezar a abrir los dos huequitos listo no necesito calentarlo porque mira el plato es suave digámoslo así y el palillo puede pasar entonces nos queda mucho más fácil listo voy a hacer seis huequitos en lo posible en la misma línea listo acá listo listo un otro otro por acá listo la idea es que no queden están pegados acá listo listo y lo mismo al otro lado acá y por último por acá listo listo eso es ahora ya tengo los seis huequitos ahora lo que voy a hacer es con la lana listo la voy a pasar por los huequitos listo posiblemente no pase así de fácil pero para eso vamos a usar nuevamente el palillito listo para poder empujar la lana y que pase al otro lado listo acá ahora voy a meter listo uno de los cascabel una de las rueditas al por la lana listo voy a pasar la lana por los cascabel igual voy a usar el palillito para que sea más fácil listo acá y ya pasé el primero listo ahora lo que me queda es amarrar bueno voy a cortar acá y voy a empezar a amarrar listo acá y acá listo ya me quedo el primero listo vamos a hacer así con los restantes entonces voy a pasar primero la lana sin que se me corran los platos vamos a empujar otro poquito acá listo y la saco al otro lado listo lo mismo voy a pasar otro otra bolita de cascabel listo por la lana vamos a recortar con la ayuda del palito igual listo 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 acá y lo mismo recorto y amar listo 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 me van quedando así listo ya depende que tan suelto los quieran dejar listo listo y vamos igual con los demás entonces paso la lana listo 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 se nos quedó a este lado listo listo vamos pasando y le voy a cortar listo 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 lo que se nos está lo que nos está que se nos está dañando ahí listo para que sea más fácil pasar por los huequitos lo mismo voy acá y el palito para empujar nuestra lana corto y amar listo 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 vamos con el otro listo aquí la lanita, la saco acá, recuerden que hicimos seis huequitos, listo, entonces por todos debemos pasar la lana y las bolitas de cascabel. Listo, acá, vamos con el siguiente. Listo, y acá, y acá, listo, vamos a recortarle este pedacito aquí, ya está muy grueso y no nos deja pasar. Listo, igual me voy ayudando del palito, listo. Listo, recorto y voy a amarrar. Esto nos va quedando, nos hace falta uno, vamos a abrir un huequito acá, listo. Y por ahí vamos a pasar la lanita. Listo. Pasamos la lana por el cascabel. Eso es. Y recortamos el pedacito. Acá. Listo. Vamos a quitar, vamos a cortar las punticas que nos sobran, listo, para que no nos queden tan largas y no se vea tan despelucada nuestra panderita. Esto recuerda que son instrumentos fáciles, listo, podemos utilizar materiales. Que encontramos en nuestra casa, podemos incluso hacer este tipo de panderitas con cartón, listo. Y no necesariamente necesitan los cascabeles para ponerlos acá. Dentro, o sea, en medio de los dos platicos o de los dos cartoncitos podemos poner piedritas, digamos que granitos de arroz, de frijol, listo. Como son muy poquitos los que se van a necesitar, listo, entonces podemos decorarla, listo. Entonces vamos a hacer una figurita en foamy y la vamos a pegar a la pandereta. Listo. Vamos a dibujar primero y luego vamos a recortar. Acá. Listo. Acá. Listo. Y recortamos. Acá. 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 Ya tenemos acá una figurita, listo, y la vamos a pegar con los punticos pequeñitos y listo. Ya tenemos acá nuestro segundo instrumento, tenemos una pandereta, listo, con material casi que de uso cotidiano, bueno, los platicos, o podemos rellenar, como les digo, de piedritas la parte de adentro, listo. Y pues no vamos a sufrir de que si se nos cayó el instrumento al piso, pues se nos va a romper, nada de eso, listo, ya tenemos acá, listo. Vamos con nuestro siguiente instrumento, listo, vamos a hacer unas maracas. Entonces, para las maracas voy a necesitar, bueno, vamos a necesitar dos pimpones, listo, piedritas con las que vamos a llenar los pimpones, bueno, vamos a echarlas acá, vamos a necesitar silicona y un palito, puede ser de balso, de pincho, depende qué tan grande hagan el orificio acá en el pimpón, listo. Entonces vamos a empezar abriendo un huequito en el pimpón y llenamos con piedritas. Entonces voy a usar algo caliente, listo, entonces en este caso tengo a la mano la pistolita de silicona, listo, que está caliente y voy a abrir un huequito, listo, para empezar a meter las piedritas por ahí. Ya depende de qué tan grande sea el huequito. Y vamos a empezar a meter las piedritas. Listo. La idea es que no quede tan lleno, porque pues no tendría sentido y no se va a escuchar el sonido de las piedritas. Entonces vamos midiendo, listo, qué tantas podemos meter. Listo. Acá, bueno, para sellarlas, tenemos dos opciones. Uno, podemos trabajar, listo, sellamos acá, puede ser con silicona, con cinta, listo, o con, bueno, para poderla usar, solo acá, listo, solo, o podemos usar un palito, listo, voy a usar un palito y para que nos quede y el niño la pueda agarrar, listo. Entonces tengo este palito de balso, listo, es delgadito, mira que acá, bueno, vamos a hacer un poquitico, un poco más grande el huequito, y vamos a recortar, listo, para poder usarlo. Mientras tanto voy a ir abriendo el huequito en el otro ping pong, para poder hacer la otra maraca. Entonces, con la pistola de silicona que está caliente, la aprovechamos, listo, y vamos abriendo acá. Listo, igual vamos a tener cuidado porque si no se aplica silicona, pues queda caliente el material, listo. Y vamos a empezar a llenar de piedritas, listo, acá. Listo, vamos midiendo que tantas, listo. Listo. Vamos calculando que nos queden casi igual. Listo. Ahora sí, podemos pegar el palito, listo. Vamos a limpiar acá de los bordecitos que nos quedan, listo, para que no nos vaya a chuzar o a molestar. Listo. Vamos a meter el palito por el huequito, listo. Ya tenemos acá, en una maraca, listo. Ya depende que tan grande sea el huequito, que tan ancho, listo, y el palito que pongan. Entonces, si es necesario, pues aplicamos silicona o sellamos con cinta, listo, para evitar que se salga la bolita. Ok, de pronto el niño, pues como estamos trabajando en estimulación sensorial, bueno, estamos trabajando con niños mucho más pequeños. Entonces, para evitar que se salga el palito, listo, y que obviamente saquen las copitas, entonces vamos a sellar la parte de abajo. Listo. Vamos a poner el otro palito. Y ya tengo mis dos maracas, listo, las maracas también las podemos hacer con dos vasitos plásticos, listo, y podemos sellar, listo. Entonces, lleno los vasitos plásticos, sello en la parte del orificio, y también ya tenemos una maracas, listo. Entonces. Vamos a recordar cuáles son, bueno, los instrumentos que hicimos hoy, listo. Tenemos primero las castañuelas, listo, que son con cartón y con tapas metálicas, listo, acá. Trabajamos lo que es la pinza, listo. Hicimos una pandereta, listo, con platos de desechables, con lana y cascabel, listo, acá. Tenemos nuestra pandereta. Y, por último, hicimos nuestras maracas, listo. Listo, usamos pimpones, un palito de balso y llenamos los pimpones con piedritas, listo. Esto también se puede hacer más grande, claro. Puedo usar de esas peloticas de piscina de pelotas y lo mismo. Las lleno de piedritas y hago el palito de la maraca, listo. Esperamos, bueno, les hayan gustado estas actividades, que se animen en sus casas, lo hagan con sus niños, listo. Y nos vemos, pues, en la siguiente actividad. Feliz tarde.